Hoy, cambiando el tema, Itati Cantoral, ¿qué creen? Se va a reunir con Gloria Trevi y con Thalía por un motivo muy especial. Ella nos dice de qué se trata y además le preguntaron si es cierto que su comadre, Gloria Trevi, está en una crisis matrimonial. ¿Será? Itati Cantoral reapareció ante la prensa después de unas merecidas vacaciones por Perú. Próximamente celebrará la primera comunión de su hija, María Itati, por lo que ya está preparando a su pequeña para recibir el sagrado sacramento. Ya viene la primera comunión de mi hija, sí, estamos muy contentas. Ahí estamos con el catecismo, yendo a misa ahora que ya se abrieron las misas. Ahora qué raro, ¿no? Cuando te dicen la paz ya contigo ya no puedes, nada más haces así. ¿Cómo van con las oraciones que el credo? No, yo sí, pero la pobre de María de ella le sudan las manos que el credo nada. Confesó que ese día tendrán padrinos de lujo. Nada más y nada menos que Gloria Trevi y su esposo Armando, que son personas tan hermosas conmigo de verdad, y con María Itati, yo estoy muy feliz, vamos a tener padrinos de lujo. Mi comadre ya, la Thalía y ahora la Gloria Trevi. Pura comadre fregona. Ante los rumores de que la Trevi y su esposo Armando están pasando por una crisis matrimonial, así respondió. Ah, sí, no, pues están más juntos que nunca. Están más juntos que nunca. ¿Vas a cantar ese día? Voy a cantar la Guadalupana. Itati negó que tengo una mala relación con sus hermanos, pues había rumorado que ve diferencias porque su mamá, doña Itati, Suki, la convirtió en la heredera de sus bienes tras su partida. Claro que sí. Gracias, chico. Tienes que correr, comienza la obra. Todo es mío. Lo más bonito que yo tengo de verdad es mi familia, lo mejor que hizo mi mamá. La señora Suki y don Roberto Cantorale nos conocen desde hace muchos años, es que tenemos una familia muy unida. Y el dinero nunca nos falta. Gracias, chico. Ahora que ya prepara su regreso a los escenarios para finales de este año, comentó lo difícil que ha sido para ella vivir sin la presencia física de sus padres. Siempre lo recuerdo, siempre lo recuerdo y siempre se me sale una, todos los días se me sale una lágrima por mi papá y otra por mi mamá, pero aprendes a vivir con ese dolor. Cantorale acudió este fin de semana acompañada de dos de sus hijos a Goz, el musical, donde se le rindió un merecido reconocimiento a la actriz María Filippini. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¡Suscríbete al canal!